Este curso es nuestro primer diplomado que desarrollamos en conjunto con la UNAM. En ocasiones anteriores veníamos trabajando la modalidad de paz antiacámica internacional. Esa nueva apuesta que nos pone en contacto de mayor duración, donde se ha venido ya realizando este interesante curso, sobre el cual hemos recibido los mejores documentales, afianza esa relación de la universidad libre con la UNAM. En coherencia con lo planteado por el doctor, precisamente tenemos esa expectativa y esa decisión por afianzar la relación con la Universidad Nacional Autónoma de México, estas charlas de relaciones, mantener los espacios en los que venimos trabajando, que están fuertes y nos han permitido generar importantes resultados y también identificar nuevos escenarios. Me encanta que esté aquí el equipo de escena prime porque precisamente podemos conversar para explorar nuevos espacios de cooperación académica, realizar actividades nuevas. Y sí, estamos en Cali, estamos en Bogotá, pero somos Universidad Libre, somos un solo grupo y todos están muy juiciosos. Le hablaba yo ahorita al profesor sobre la expectativa precisamente relacionada con este módulo y todas las inquietudes que generó desde antes con el material que surgió, bueno, todas las expectativas y que el objetivo pues es que nuestros estudiantes aprovechen al máximo nuestra estancia, como ya lo hemos venido desarrollando y pues aprovechar, claro, en contacto con ustedes agradezco pues la deferencia que han tenido al recibirnos, su presencia acá, pues sabemos que estas agendas son bastante comprometidas y pues muchos éxitos entonces para todos en lo que es este cierre, queremos que sea con broche de oro esta primera etapa, porque estamos marcando precedente, estamos siendo pioneros, entonces para todos va a ser muy especial los resultados que se generen de esta experiencia a propósito pues de la continuidad que nos espera, ¿no?, al regreso. Y en todo caso pues que eso signifique algo importante a nivel institucional, sin desconocer desde luego lo que todos están ganando ya a nivel de mi vida. Entonces sé que los estudiantes tienen todo el compromiso, toda la actitud, y pues así se lo van a estar evidenciando al profesor, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno.